Ya estamos de regreso. Según la encuesta Pulso Ciudadano, un 45,8% votaría por la opción rechazo, mientras que un 32,9% marcaría apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Queremos conversar sobre este tema con el director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres. ¿Cómo está Ramón? Buenas tardes. Hola Felipe, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias por recibirnos a nosotros en esta jornada. Ramón, entremos de inmediato en materia. ¿Hay posibilidad de mover la aguja ya a esta altura, ya después de conocidas las últimas encuestas? Porque ya de aquí en adelante ya no se puede conocer más de cara al plebiscito. ¿Se puede quizás mover un poco la aguja de un lado hacia otro? ¿O estos números ya prácticamente son irremontables para las opciones? En este caso de la prueba, porque en todas las encuestas está bien abajo en cuanto al rechazo. Mira, en temas electorales nunca hay que definir que algo está jugado. Ya dos semanas electoralmente es bastante tiempo aún. Pueden pasar contingencias, pueden pasar situaciones. Además hay que entender que lo que conocemos hoy en día son estimaciones. La votación real es el 4 de septiembre, por lo tanto esto es simplemente una estimación. Ahora, en la época actual de mucho dinamismo en términos de redes sociales, mucho dinamismo de fake news, donde la campaña ya entra en una etapa emocional, donde existen elementos ya de pasión frente a cada una de las posiciones, nunca hay que descartar que puedan haber algunos movimientos en términos de las preferencias. Las diferencias que estamos observando sin lugar a duda, que son diferencias no menores, pero insisto, se podrían dar algunos cambios de último minuto. Y en ese sentido, ¿qué deberían hacer ambas partes, ambos comandos, pensando en lo que queda de campaña? Lo digo pensando desde el punto de vista de las encuestas, al menos desde las últimas, porque, como reitero, ya no se pueden informar más, pero ¿qué deberían hacer de aquí en adelante? ¿Este es el piso? ¿De aquí en adelante lo que pueden ir aumentando o disminuyendo, en el caso de lo que sea? ¿Es de aquí en adelante como piso o no? Mira, yo diría que las estrategias son bastante claras y bastante básicas que tiene cada una de las dos opciones. En el caso del apruebo, hay un segmento muy importante que votó apruebo en el plebiscito en Chava de octubre de 2020 y que hoy día se está inclinando por el rechazo. Yo diría que ahí hay un segmento que justamente debería orientarse a toda la acción comunicacional, toda la capacidad persuasiva que puede tener el apruebo en términos de reencantar ese segmento justamente para que puedan volver a votar apruebo. Ahora, eso no es un tema fácil. Sin lugar a dudas, no todo ese segmento tiene la posibilidad de volcarse, porque definitivamente ellos tienen una posición respecto a la crítica del texto como tal y del proceso constituyente de lo que fue. Ahora, en el caso del agente del rechazo, yo diría que han hecho una campaña correcta desde el punto de vista electoral. Bueno, están marcando preferencia, liderando la encuesta. Lo que tienen que hacer es mantener justamente y particularmente mantener una comunicación transversal como lo han hecho. Quizá la estrategia que han seguido de que los rostros políticos, los líderes políticos de centro derecha, no participen en la campaña. Yo diría que eso ha sido muy efectivo y diría que ese es un elemento a cuidar que debe tener la campaña del rechazo. Ramón, a propósito, y aquí quiero quizás ahondar un poquito en lo que es el resultado de la última encuesta Pulso Ciudadano. Estaba mirando los resultados y si lo llevamos por el área de los segmentos, por ejemplo, y me enfoco puntualmente en lo que tiene que ver en la división entre hombres y mujeres, el voto de hombres en materia de nulo blanco, por ejemplo, es de 35,9% y de indecisos 13,5% aproximadamente. Y en el caso de las mujeres es algo prácticamente similar. ¿Quiénes deberían entonces volcar, en este caso, haciendo una proyección? Estamos a dos semanas, pero haciendo una proyección. ¿Cómo se debería vislumbrar la votación entre hombres y mujeres? ¿Podría ser que un género podría dar el cambio o hacer un vuelco en algún resultado? Mira, aquí hay dos cosas. Primero que nada, el porcentaje indeciso a nivel total, que estamos hablando del 14% aproximadamente, yo diría que es poco relevante en términos de estrategia de captación de ese porcentaje, puesto que es muy probable que ese porcentaje indeciso no vote el 4 de septiembre. Ya sabemos que estamos con un sistema de voto obligatorio, pero hoy día hay una incertidumbre de cuánta gente efectivamente va a votar. Nosotros estamos estimando que podría estar votando el 64% del padrón, que es más o menos entre 9 y 10 millones de electores. Ahora, ¿cuáles son los segmentos más claves, en definitiva? Yo diría que tienen que ver con el segmento etario, básicamente el segmento joven, donde eventualmente... De 18 a 30 años. La diferencia es los segmentos de 18 a 30 años. Exacto. Y por otro lado, yo diría que el segmento más relevante tiene que ver con los niveles socioeconómicos, el nivel socioeconómico medio-bajo, donde si ese segmento se vuelca en mayoría a votar, es probable, con las cifras que tenemos hoy en día, que eventualmente se mantenga esta diferencia que estamos observando en términos de las preferencias electorales. Perfecto. Es decir, es totalmente incierto lo que pudiese pasar, considerando también el tipo de votación que vamos a tener, con voto obligatorio, donde el padrón electoral es mucho más amplio, donde al menos se estima que podrían votar a 8 millones de personas. ¿Es todo incierto todavía, o no? Bueno, toda votación, cuando es voto voluntario, es incierto. En Chile han votado más o menos entre el 40 y el 55% del padrón electoral. En voto obligatorio no tenemos experiencia reciente, y además con inscripción automática. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, como Compulso Ciudadano, de hacer una estimación. Y lo que estamos proyectando al día de hoy, que es muy probable que cambie también, porque son estimaciones, es del orden del 64% del padrón. Que si uno lo mira en un escenario de que es voto obligatorio, también es bajo. Es decir, que vota el 64% del padrón es relativamente bajo. Lo ideal, lo ideal, como un piso mínimo, que sería razonable, esperable, yo diría que debería ser el 70% del padrón electoral. ¿Se puede, a esta altura, pensar en hacer una proyección de cuánto podría ser el resultado del plebiscito, no, Ramón? Bueno, lo que nosotros hemos estado haciendo es haciendo proyecciones semanales, básicamente. Pero hay que entender que las proyecciones que uno hace son las proyecciones al minuto, son fotografías al minuto. La mejor proyección va a ser un día antes del plebiscito. Y un día antes vamos a tener claridad absoluta, más o menos, de cuánto va a ser el comportamiento. Ahora, lo interesante es que las fotos que uno va trackeando, estamos visualizando que los cambios, sobre todo en esta última semana, no han sido cambios tan significativos. Yo diría que durante las dos primeras semanas de agosto sí hubo un cambio, donde la opción aprobado se acercó bastante mal a la opción rechazo. Pero todavía no sabemos cómo se va a comportar de aquí estas dos semanas que nos faltan. Claro, exactamente. ¿Podríamos llevar, por ejemplo, esta situación a un resultado similar a lo que se dio en la segunda vuelta? ¿O esto es totalmente distinto, Ramón, en ese sentido? Me refiero a que son dos votaciones, obviamente, distintas. Se vota por cosas distintas. Y en el caso de la segunda vuelta era un cargo en este caso. Pero, ¿podríamos llevarlo a esa situación, a un símil, a un espejo, una elección de ese tipo? Bueno, aquí hay dos temas. Primero que nada, los plebiscitos son complejos de estimar porque justamente no es una elección de una persona, no es una identidad, no es una personalidad a elegir. Más bien son ideas, son conceptos, son visiones respecto a una temática. Tenemos experiencias recientes en otros países, como en el caso de Reino Unido, en el caso del Brexit, en el caso de Colombia, del acuerdo de paz, donde las encuestas no fueron capaces de hacer un buen pronóstico. En este caso, yo diría que sí hay un factor común con la segunda vuelta, que tiene más bien que ver con el rol que ha tomado el presidente Gabriel Boric, que de alguna manera pasa a ser como el jefe de campaña de la prueba en estos minutos, y de alguna manera está tratando de llevar a ese escenario, a un escenario de lo que fue la segunda vuelta que vivimos el año pasado. Y en ese sentido, bueno, las cifras nos están diciendo y eventualmente, si se diera una contienda, una polarización de ese nivel, no es descartable que más o menos nos podamos encontrar en una relación 45-55. Bueno, en este caso, lo más probable que sea en favor del rechazo. Pero no es descartable, justamente, que sea esa dinámica que nos podamos enfrentar estas dos últimas semanas. Ramón, a propósito, y aquí quizás aprovechando que tú ingresaste al tema de poner figuras o de contingencia, el hecho de que se acuse por una parte al gobierno de faltar a la presidencia, y por otro lado, episodios como lo que ocurrió con el diputado de la Carrera, Gonzalo de la Carrera, podrían afectar a las partes, en este caso, de cara al plebiscito, ¿no? ¿Podría generar algún tipo de reacción en el electorado pensando en que, por un lado, está esta situación y por el otro, hay otro tipo de acusaciones hacia una persona específica y que ha sido también cara, vocero de una alternativa? Bueno, todas las acciones que van sucediendo en estos minutos, en este periodo electoral, por supuesto, que inciden en las preferencias de las personas. El caso del presidente Gabriel Boric no tiene opción, independiente que él quiera, en definitiva, tomar distancia, tomar neutralidad. Gabriel Boric es parte de este proceso, es parte del acuerdo del 11 de noviembre, es parte de toda la génesis de lo que fue este escenario y este proceso constitucional que está viviendo el país. Por lo tanto, creo que ha tomado una postura clara y creo que no le queda otra en términos políticos tampoco. En el caso del diputado de la carrera, bueno, no sabemos de qué magnitud, de qué impacto puedan tener estos elementos. No hay que olvidar que no toda la población, en definitiva, vive en el mundo de redes sociales o está constantemente conectada a los medios. Hoy en día uno ve una efervescencia, ve una polarización en redes sociales, ve por medio también de los medios masivos, pero no toda la población definitivamente está en función de lo que está pasando en el proceso constituyente. Por lo tanto, no sabemos, no sabemos en términos lineales, cuántos son los efectos concretos que pueden implicar cada uno de estos hechos. El impacto podría ser más de cara a lo que pueda surgir de redes sociales, ¿o no? ¿Eso puede traer más impacto en un poder de decisión? Bueno, las redes sociales son un mundo paralelo, son un mundo paralelo de mucho dinamismo, donde está la élite del país, pero no necesariamente, insisto, toda la ciudadanía forma parte de ese dinamismo. Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora. Felipe, muchas gracias, que tengas buena tarde.